Luego voy a probar si puedo ponerme los audífonos con esto Pues volvemos Esto se viene exclusivamente de allí Genial Luego voy a bajar poquito Esto es un poquito más claro, me das gusto, si ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Ah, no se acuerda Y se bebe Che ¿Qué es ese bebé? ¿Qué es ese bebé? ¿Qué es allá arriba? Voy a poner aquí una... ¿Esto es ahora? ¿Esto es una hermana? ¿Esto es por algo de mentiro? ¿Pero qué es eso? La resistencia al daño que me mata, ¿no? Bueno, no le puedo poner eso Más bien, esa parte Hard Lock Hay otra cosa ahí, mierda Sí, ya solamente queda Y el tiro hacia arriba ¿Qué es eso? Entonces en esa zona no hay que odiar su lugar. Ok, una plataforma movible. ¡Fuck! Muy diferente. ¡Fuck! Voy a estar acá a usar la magia contra ellos. ¡Ah! Pero es que simplemente es la mejor opción. ¡Interesante! ¡Fuck! 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 Esta cosa también no la está controlando. No, simplemente para no armar. ¡Fuck! ¡Fuck! un tesoro aquí un tesoro la tercera arma oh wow ok creo que para esto estaba guardando puntos, no tengo cuatro esto es como lo más parecido a mea culpa que habíamos tenido, verdad bien, esto me interesa hmm, que bonito combo ah, estas cosas si rompen estas ok ah, tengo que estar bien arriba, verdad creo que me va a gustar más, esta va a ser mi arma favorita y este juego ya se puso muchísimo mejor que antes de haber sabido que esta cosa funcionaba si la hubiera escondido en inglés y y y y para guardar, guardar, guardar ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¿Qué es lo que está pasando? No te pases Digo es que no me estaba dando Ok, entonces me voy a curar y me regreso No te pases 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 La falta de cualquier daño elemental La fuerza del benedicto Ok Gracias Pero teniendo en cuenta eso Ya puedo revisar esto De hecho Aquí era Entonces eso todavía no Aquí supongo Ahora duro que esto funciona así Exactamente no funciona Aquí está la locura ¿Quiere llegar desde arriba? De alguna forma Vamos a poder dar un doble salto Ok eso seguirá bloqueado Esto sigue bloqueado Aquí están este y este Ah y también aquí No sé ni qué onda Bueno hay dos partes que acabo de ver Aquí podría llegar Pero usted lo hará Ahora bueno No hay que salir ¡Adiós! 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 ¡Ya lo creo! Va a ser muy complicado. ¡Oh, come on! ¡Tengo que subirme a la escalera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Bien, esto ya está hecho. Ya no nos falta ir acá. ¿Qué potería que está detrás de un lado? Vamos a revisarlo. Pero para eso, vamos a ir por acá. ¿Están llenando? ¿Cómo que me quedo, no nosotras? Sí. ¿Todo? ¡Pues! ¡Todo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí yo lo puedo hacer Ahora necesito buscar a la campana ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me deja! ¡Suscríbete al canal! 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 más, un poquito más de hardlocks ah no, esto ya lo puedo quitar 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 me toca revisar el hardlock de aquí de una buena vez no me has pasado todo lo que necesitaba hacer y nunca lo hice y nunca lo hice y nunca lo hice y nunca lo hice y eso no lo hice y nunca lo hice y ya lo hice y ya lo hice y ya lo hice Como que cerca de aquí hay un lugar para curarse Pero no sé si puedo llegar a ese lugar No, de esta forma no En este nivel no me confió tal o no de vida No, de esta forma no me confió tal o no de vida Están los viejitos, ¿no? Creo que sí ¿Cómo estaban por aquí? Creo que estos son los viejitos Es el filetazo Sí, aquí Pero, no, 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 no Oww No, 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 no ¡Fuck! Es por jugar de jende en más Ah Único contacto desde que estoy estrellando ¡Gracias! ¡Gracias! El alquimista Siento el daño de mi asma ¡Tengo mi asma! Así que voy a tener mi asma Bien, eso ya quedó Ahora queda acá arriba Sí ¡Vamos! 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 ¿Se lo aprendió o estoy buggeado? Porque se supone que se lo tengo Ah, ok Ya me estás moviendo mucho control Me pachó, mi hermosa bella Se lo cura Si es boke ¿Es lo que quiero que le dejen cago a ter en la nubeuba? ¿Qué tal? Ok, ya ¡Suscríbete! ¡Ay, es contra tiempo! ¡Motrf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Pensé que me iba a tirar hasta abajo y yo, todo el que ocurrió un poquito de esa trayecta ¡Ah! 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 ¡Se puede! ¡Pero! ¡Necesito! ¡Potrame las pilas! ¡Eso! ¡Ah! 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 Es super riesgo, aunque totalmente indimensionado. Bien, los fragmentos de cristal bañaron su plata, su plata en otros cristales, su punta de afilada es capaz de marcar su plata, y eso a quien se lo tendría que dar. Bueno, esto ya quedó, ya no más quedó la enseñanza, si no han encontrado sus manuscritos. Ok, ya no hay mucho que explorar aquí más que solamente un acceso un poco más rápido no hay mucho que explorar. No hay mucho que explorar. No hay mucho que explorar. Ah, fuck it, ok. No hay muchos cuerpos oídos aysen que el corazón nos dejó. Ah, ok. ¡Suscríbete! Para lo que buscamos Pero noaaaa Me lo agradeces No veas que tenremos la pierna S sleeping No Y yo hasta abajo Está bien, está bien, está bien ¿Eh? ¿Pero cabrón o qué? Bueno, a guardarlo por aquí ¿No? ¿No? ¡Me ayudo! ¿No? ¡Me ayudo! ¿Puedo acceder? Pues si me voy justo por abajo aquí y no tengo que arrogarlo, entonces voy a hacer esto. Todo abajo, ¿verdad? Sin embargo, sí ha accedido a ese lugar. Bueno, vamos a ver primero, porque tiene que aparecer el lado derecho. Ya que estaba buscando. Ah, ¿verdad? Bueno, ya está. Ok, ya van a llegar aquí, más o menos como la potencia para liberar... ¡Suscríbete al canal! 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 Seguir sobre esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Y no, lo importante es que se ponga No quiero llegar allí todavía No quiero llegar allí todavía Tengo que matar si no me voy a poder hacer esto Tengo que correr demasiado horas Tengo que correr demasiado horas No tengo formas de devolverme ¡Ah! ¡Ah! Sí, no tengo forma de acceder aquí, ¿nerdad? ¡Ah! No tengo forma de魅 sender aquí ¿verdad? Doble salto aquí es altamente necesario Pero cuando se trata de este tipo de puzles Este tipo de niveles es porque Aquí se lo tiene que dar Oh, hola Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa En efecto, fue la voluntad del milagro La que hizo tañer aquella campana Pero no fue sino el pecado de la señora Lo que hostigó dicha maldición La señora La mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago Vivía para el reflejo del lago en el que se miraba Le devolvía su propia hermosura Con más intensidad y esplendor Deseando aquella perfección reflejada para sí misma Rogó al mirarse una vez más ¿Deseáis que me una voz en vuestro siguiente enfrentamiento? No Entonces, hasta nuestro siguiente Si eres de aquí Aquí hay voz Creo Ah, ok, gracias a un portal Bien Entonces, voy a confesarme Voy a intentar matar al jefe, supongo ¿Eh? También perfecto de la culpa Oh, no me digas que Que lo tengo que volver a usar La cantidad de cuerpo del penitente Deja caer al morir Ahora Con placer de otros testigos ¿No es hermoso? ¿Deseáis entonces la entrega? Gracias ¿El sacrament ahora? Ah, esta cosa Defensión es otra igual a la mejor arma para esto Ok, ok, bien Ah, esta cosa Ah, esta cosa Ah, esta cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a ir a las minas. Hola. Tengo que encontrar cinco palomas y volver allí. Voy a guardar primero. Vamos. Vamos. Ah. Esto se me gusta mediar a una parte de arriba. Ok. Ok. Al fin algo de progreso. Al fin doble salto. Paso de ceniza. Ahora si todo el resto estará abierto. Diciendo que tenemos un doble salto. Oh fuck. Bueno. Eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Se lo cuidan. Solo la van y hasta la próxima. Bye. Y. Y.